¡Hola familia! ¿Qué chau? ¿Cómo andan? Nosotros con toda la actitud del primer video del 2021 Hoy es primero de enero, gracias a Dios Bienvenido de enero 2021 Sí, estamos empezando con el pie derecho, gracias a Dios Ayer cerramos el año bien trabajando, gracias a Dios y hoy lo empezamos igual trabajando Que bueno, bendito sea Dios, esperemos que todos tengan trabajo Eso quiere decir que vamos bien Eso quiere decir que estamos empezando bien Y ahorita Hace ratito acabé de cerrar otra tocada también ya para este mes de enero, así que vamos bien y ahorita unos proyectos que ya los estoy amarrando para las grabaciones y ahorita no es cuestión que nos pongamos pilas a sacar bien perra las rolas a como se van a hacer porque si Dios quiere, si Dios quiere El primer disco Sí, si Dios quiere familia, guachas, si Dios nos permite y nos va bien como a febrero, más o menos, por mediados de febrero, tenemos un disquito de pura gimnasia si Dios quiere, y videos en vivo Aunque sea nomás una en YouTube Sí Así que ya tenemos ya todo el contacto yo ahorita hablé con él le dije más o menos lo que queríamos pero falta nomás ahorita pegarle una ensayada más chinga todas las rolas que se van a hacer y todo lo que a como las vamos a sacar pues me entiendes así que estoy contento estamos contentos por eso porque gracias a Dios por fin, si Dios quiere vamos a ver como nos va y pues nada familia nosotros empezando el el año con el pie derecho esperemos que todo se encuentre bien ya saben el 2020 fue un poquito no fue un año que nos esperábamos pero por ese año tuvimos trabajo, salud a pesar de del pinche COVID pues estamos bien gracias a Dios y pues nada cuídense mucho siganse cuidando machín y pues nada ya vamos a ahorita nosotros voy a por contando con el compa chava que chava viene madreado es el güey de ayer pero al 100 ya saben esto fue otra tocada algo para toda la raza del YouTube ya se la saben feliz año así que pues siganos apoyando a como lo han hecho hasta ahorita este si vamos a grabar esas canciones que le digo al disquito voy a pedir un par o que nos ayuden a compartirlo que nos escuche la gente nosotros si queremos que la gente nos escuche quizás no sea el tiempo no sé Dios dirá si la gente nos va a escuchar las canciones de nosotros pero obviamente queremos el paro de ustedes que las compartan las suban en sus redes sociales y que chido sería un día ir como a ir ahí y escuchar las rolas de las trocas como que digan no mames trae las rolas de los chavalones que si yo porque les digo guachi yo he mirado artistas que cuando sacan rolas como he mirado la historia de Enigma he mirado la historia del cachorro que cuando él empezó cuando de repente dice que ni cuenta se daba que a sus canciones andaban y en las trocas cuando apenas vi un podcast que hizo con el Gus Gris que él no sabía y que un día fue a Culiacan o Santa Verga fue cuando pasaban las trocas con sus rolas de él escuchando al Mario cachorro el galo diciendo me siento el perro y que chido sería pero todos le damos la mano de Dios sin ustedes así que si ustedes nos apoyan todo se puede así que pues nada familia nos vemos más del atito apenas vamos a agarrar camino para allá para Fontana tenemos una horita de camino y pues nada hacer lo que más nos gusta ¿o no chaval? mira el traficar que está para entrar para Laguna que tal esos lazos que chingos hace la gente de Laguna ahorita pues no trabajan así que sí familia así que nada familia nos vamos tendidos nosotros vamos con buena actitud así se tienen que empezar un año contentos con salud con paz armonía y todo con buena vibra pues como dice Pocho de Nírez así que pues nada esperemos de Dios que todo salga bien y nos vaya mucho mejor que el año pasado así que hay que superarse año tras año porque si no a ver que nos espera desde el 2021 mi mejor deseo para ustedes para todos los seguidores y para toda la gente así que vamos con la gente saludos ¿tienes así chavo? nada saludos 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 me chavo terminó el año no te pusiste pedo dos trenos mucho casi no tomamos casi no tomamos pero hay un palabra esa que no que no vi todo el party de ayer tuvo chingón que es un perro gracias y creo que la tocada que cerré que cerramos hoy creo que es de los que estuvieron ahí creo seguro no estoy pero parece que estuvieron ahí usted que llega hasta la nieve la chivina y no había si pero yo te enseñé te acuerdas apenas si no sería que fuimos para allá también chavo pues allá vive chilo montando no si vamos a comprar tu lina wey vamos a salir vamos a salir mira no a mí se miran los bancos a la montaña hay nieve machín a ver si estarías al chico a la ropa mañana el otro día estaba investigando iba a agarrar para unos tres días una casa en 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 esta ahora está 300 y algo la noche por noche wey oh si de cuántas recámaras de cuatro casota wey dos pisos la nieve un camarada apenas fue con ventanal con ventanal porque allá las casas tienen ventanales donde puedes ver la nieve ajá donde está el jacuzzi y tu ventana porque un camarada apenas fue el copo alfredo le mando un saludo este fue con su familia wey igual retaron una casa no sé cuánto le cobraron wey pero igual tenía un ventanal grandote wey y el jacuzzi o sea que el jacuzzi bien calentó ahí adentro pues y miraban la nieve hacia afuera yo lo he visto en los en los este como se llama en los de instagram en los reels ahí he visto que muchos dicen que rentas casas ahí y que traen ventanal y se mira cuando están nevando no me lo he platicado también y cuántos te salió 3 por noche me salía en 800 por 3 días por 3 días también no es una familia así que pues aprende a hacer algo los cerros bueno está más caro que ir a las vegas ¿cuál? la nieve pero pasa una experiencia no la vas a por sola sí pues sería pesado si uno lo hace uno solo ¿me entiendes? sí pues sí uno hace unos camarones aguachiles unos pinches unos callos de hacha o algo algo ¿ves? me acudieron con la familia así de los cerradores eran 4 milas ¿te trataron casa? ¿te trataron casa? la nieve sí así que si un día llegamos a ir a la familia le vamos a hacer bloques así que empezaron las pinches de aviones las pinches más nucleares así sí buenísimo loco poco a poco fui marcando el paso yo también me heco de abajo pero así es como subí tuve superiores de alto rango que tuvieron mi respaldo cuando yo los conocí el respeto es porque lo merezco y si es que le soy sincero es porque me tocó sufrir siempre fue bueno para las armas ya fueran cortas o largas era lo mismo para el civil su palabra fue muy respetada clave 12 se escuchaba en los radios por ahí nunca agachaba la mirada no se asustaba de nada porque familia aquí andamos a tocar está la nieve ahí en corto bien románticos de quién yo no me quejo chuy se te ve de alcancía ahora se te ve la tanga de voz de esponja a ver no se nota no se nota oh ya y la bien y él ya salió ya todos ya todos saben qué más voces uno de los chavalones cantando corrido pesado trae los canzones de voz de esponja es pa' que no ven chaval ay yo igual ya me me friqué se me fue el aire dale agua dale agua tranquita hombre vaso dáselo te doy permiso no seas así no seas así le preocupas chavita le preocupas chavita qué pasó te doy el pechito ven te voy a dar un golpecito te voy a que no gusta un mazo no 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 muerde no no es masito chavra toma una pọa está imponente para el truco es una fuerte usted también con ese cuerpo Con ese cuerpazo, dice. ¿Un colito también? ¿Cómo? ¿Todo siquiera? Eso, si me gusta. Hijo, pétense luego, voy a tener dos cervezas y un agua. ¿Modelo? ¿Modelo? Sí, por favor. ¿Está en fría? Sí. Miren qué hermoso. ¿Está en fría, su hijo? ¿El perrito? Está entrenado. ¿En serio? Sí. ¿Para oler? Sí, algo así. ¿Algo así? ¿Está bonito, eh? ¿Algo o no? ¿Puedo usar un agua, verdad? Sí, gracias. Ojo. ¿Algo por frente de eso, Sal? ¿Algo? Hola, baby. Hola, gracias. Ahí te trae el agua ahorita. Sí, gracias. Sí, gracias. Dale. Cheers. Para que ya se te baje ese dolorcito de pecho. Tenías razón, chaval. 18, ¿no? Era ahí la toraba. Sí, amor, ahorita lo voy a pasar, te dije. Estoy trabajando. Si la grabación también sale. Pues sí. No, además, luego ahorita de eso me desilusionan de que me digan que yo los presiono. ¿Cuándo los he presionado? ¿Mani? ¿Por qué dijeron que les meto presión? Siempre, cabrón. ¿Aca viene el cabrón? Desahógate a ver tú, Chuy, frente a la cámara. ¿Qué? ¿Por qué dicen que les meto presión? Porque cuando vamos lento y ve que no hay acción, haré la gracia. ¿O le manda un texto a la toaleta a Oscar? ¿Qué le digo? ¡Ole, power! Tengo que sentir el feeling. Si no siento el feeling, no. ¡Ay, qué precioso! A ver, señor, muy cerca de las botellas, especialmente cuando me acuerdo de ti. Se me aparece y no me mira las estrellas, se me oscurece y nunca brillan para mí. Una radio rindo y los amigos me acompañan. Venga su nueva, muy distinta a las demás. Tiene un herrero de color en la vidriera Y una cualquiera está que ocupa tu lugar Si arrancaron los caballos allá en el pastel preso Un hombre estaba aportando varias pagas de dinero Dentro de la fecha, deseando el pierdo No hablamos contra amigos, no cambiamos Y el hueco hoy, por no seré, se mató El señor de la milicia, iba a ver a otro señor La emergencia fue la llamada Y esto fue lo que pasó Camus, la piano, toda la gente del Chapo El H.O. nominado Seguidos de los despachos Al señor van escoltando No deberá haber error Soy un borracho Porque siempre tomo su peor Y se va a meter que yo soy un borracho Porque siempre tomo su peor Porque siempre tomo su peor No lo tomo fuerte, es cariñoso Y el cerveza siempre la mejor Yo vuelvo a mi pareja Hoy no eres peor Que se muere Como hoy en el Chapo Estoy parejada Como hoy en el Chapo Como hoy en el Chapo Como hoy en el Chapo Te doy tus ubicaciones Te pido una vez Y mi sopa de chichones Oye Martina Hoy lo hemos tomado Y voy a darme cuenta Que si quedan temblados Que si ahora Cada vez mis platitos Siguiendo el sentido Que no hay nada apretado Que no hay nada apretado Que no hay nada apretado Aquí seguimos de barcos No podemos comparar Porque el mundo que disfrutó No se vive en todos lados Para que sufrir al irme Mejor voy a divertirme Porque cuanto más te digo Por eso solo el deires De mis productos son chicos No por eso tengo vehículos Pero si te ves ofrecer Me llamo para varios equipos Pero eso no es lo mío Para precios ni replicos Tu排ones y turitas Que me llene elTechito He revisado el pasados Con aqué pourra He sido cabrón, que se diga malo, muchos han tratado, tomar ese potro, más no me he dejado. Al viejo le he aprendido, que mientras haces de vivo, hay que celebrar, no importa el motivo, por eso de gusto, brindo por las damas, y por los amigos. Así como don Alvino, con queridos razones, he sido el villano, de mis corazones, vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Contaré la historia de una famosa persona, todas la conocen con el apodo de Chona, de todas la conocen con el apodo de Chona, su pareja dice que no se me hace con ella, iré a la bala y así se me gusta con ella, iré a la bala y así se me gusta con ella, se me trabaja con la primera canción, y la chorre con el gozo de la bala, y la chorre con el gozo de la bala, la gente ha vivido y la tristeza de gritar, bravo la Chona, la gente se puede igualar, bravo la Chona, la gente se puede igualar, y la Chona se mueve, y la gente se puede igualar, y la gente se mueve, ojalá que la Chona, con la gente se mueve, y la Chona se mueve, ¿Cuál es la llave? ¿Manda? No, estoy bien. ¿Probecho? Y la chona, ¿no? No, 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 no.